Hola Javier, yo creo que empecemos. De pronto el profe tuvo dificultades con el internet. Hemos inicio. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por la asistencia. Hoy, como comentaba el doctor Horacio, vamos a hablar o a discutir sobre este estudio, que es el estudio Pilot, sobre los objetivos de saturación de oxígeno en los pacientes críticamente enfermos que reciben ventilación mecánica. Sabemos que la ventilación mecánica, digamos, en los últimos 10 o 20 años ha evolucionado de manera ostensible, sobre todo pendiente a ventilar a los pacientes de manera protectora. Sin embargo, con relación a la FIO2 que le suministramos al paciente, en los últimos 10 años no había recomendaciones consistentes y, digamos, en los cuatro últimos años sí ya se ha sedimentado un poco más esa información sobre cuáles serían las metas ideales de oxigenación en los pacientes ventilados y que están críticamente enfermos. El orden del día, vamos a hacer una contextualización y luego la revisión del artículo. Entonces, realmente la ventilación mecánica ocupa un gran porcentaje de pacientes. Fíjense que en Estados Unidos, dos a tres millones de pacientes anualmente reciben ventilación mecánica. La mortalidad de este grupo alcanza hasta el 35% en las series identificadas. Nosotros, cuando hacemos seteo de los parámetros ventilatorios, ajustamos la FIO2 para lograr unas metas de oxigenación y esto lo vamos a evaluar con la gasimetría arterial o con la saturación continua de oxígeno. En este estudio epidemiológico de los Estados Unidos, fue un estudio de corte prospectivo de más de 6 millones de pacientes, se evaluó cómo aumentan los costos relacionados con el aumento de la edad y la mortalidad también baja relacionada directamente con el incremento de la edad. Entonces, la importancia de esto es, en la medida que los pacientes son más longevos, se les confiere una mayor mortalidad y unos mayores costos de atención. Este fue un estudio de corte prospectivo, de tres cortes. Hicieron tres cortes para el año 98, el 2004 y 2010. Incluyó a Colombia, incluso a Medellín, donde participó el doctor Marco González de la Universidad UPV. Fueron incluidos, incluidas 927 pacientes a nivel mundial, donde se recolectaron información de más de 18 mil pacientes. Se evaluó la mortalidad y utilizaron modelos de ecuación de estimación generalizadas. En este estudio, como podemos observar en las diferentes cortes, vemos cómo la presión, la ventilación mecánica no invasiva se aumentó en su uso en las diferentes cortes y desde el 98 hasta el 2010. Fíjense cómo se cuatriplica casi el uso de la ventilación mecánica no invasiva en esta serie. Igualmente, la presión de soporte y modos duales como el APRB y el BIPAP. Igualmente, también fíjense cómo evolucionó el uso de menores volúmenes corrientes para la ventilación en este grupo de pacientes, titulándose en mayor medida el PIP y mayor uso de sedación, analgesia y bloqueo neuromuscular. Entonces, lo que podemos concluir de este estudio, la evolución de la ventilación mecánica se ha visto a lo largo de las dos últimas décadas. Sin embargo, no hay descripción de los niveles de FIO2 suministrados en estos grupos de pacientes. Y en el análisis, en esta estimación de mortalidad, también cómo se reduce de manera significativa la mortalidad desde el 98 hasta el 2010 con estos modelos de validación y el grupo de comparación. Entonces, vemos cómo se disminuye de manera significativa la mortalidad comparativamente a la corte inicial del 98. Tenemos que saber que normalmente los procesos metabólicos van a generar radicales libres y con el uso de oxígeno aún más, sabiendo que los radicales libres producidos por el uso del oxígeno son el superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radical hidróxilo. Estos radicales libres tienen la capacidad de generar lesión celular. Sin embargo, nosotros contamos con mecanismos que neutralizan estos radicales libres. Hay condiciones patológicas y cuando nosotros suministramos oxígeno a altas concentraciones, se supera esa capacidad de neutralización de estos radicales libres y puede tener los efectos deleterios. El uso de oxígeno a altas concentraciones. Dentro del mecanismo que tenemos para neutralizar estos radicales libres, contamos con la superóxido dismutasa. Estas son las diferentes superóxidos dismutasa que constan en su estructura de cobre, manganeso, hierro y níquel. Y también contamos con catalazas y peroxidasas, que lo que van a hacer finalmente es convertir esos superóxidos en peróxido de hidrógeno y a través de las catalazas se van a neutralizar y convertir en hidrogenio, en agua y oxígeno. De esta manera nosotros disminuimos el potencial lesivo que tienen estos radicales libres. Fíjense cómo a partir del ciclo de Krebs, pues obviamente se van a generar los sustratos energéticos como son el NADH y el FATH que van a brindar electrones en la cadena de transporte de electrones a nivel mitocondrial y esto en condiciones normales pues va a generar ATP, que sería el objetivo primario, pero adicionalmente se generan radicales libres como el superóxido y el peróxido de hidrógeno que van a ser neutralizados por todos estos mecanismos neutralizadores para finalmente terminar en agua. En condiciones patológicas, por ejemplo, como en sepsis, esa producción de superóxidos supera esa capacidad que tenemos para neutralizarlos y va a haber lesión mitocondrial. Entonces la mitocondria juega un papel muy importante en el daño celular en este contexto y este exceso de peróxido de hidrógeno va a pasar al citosol favoreciendo una cascada inflamatoria, activación del inflamosoma y propagando o amplificando esa respuesta inflamatoria en pacientes basalmente inflamados como es el SDRA, por ejemplo, o la sepsis. Y todo esto se va a ver reflejado en autofagia, apoptosis y necrosis celular. Fíjense todos los efectos deleterios que puede generar el oxígeno y más aún en condiciones patológicas como la sepsis. En esta revisión del Dr. Jan Lugansan y Fabio Tacón, ellos destacan la función y el papel importante que cumple la mitocondria y destacan esa disfunción mitocondrial. Proponen este modelo en U que los extremos, tanto la hipoxia como la hiperoxia, va a generar efectos deleterios. Entonces vemos como la hipoxia pues genera un aumento en la respuesta adrenérgica, una vasoconstricción hipóxica que se ve reflejado en hipertensión pulmonar, daño tisular celular. Y por el otro lado, la hiperoxia también genera efectos deleterios, daño pulmonar como la fibrosis, apoptosis celular que ya lo vimos anteriormente, aumento de los factores proinflamatorios y también puede favorecer vasoconstricción cerebral. Entonces aquí destaca en esta revisión que aquellos pacientes con stroke, infarto agudo del miocardio, arresto cardíaco, tienen más proclividad a tener efectos deleterios de estos extremos de oxigenación, tanto de hiperoxia como hipoxia. Entonces al final ellos proponen que debemos evitar la hipoxemia, evitar la hiperoxemia y basado en la revisión que hacen, proponen unas metas de saturación entre 95 y 97%. Esto fue un estudio publicado en la revista canadiense respiratoria en el 2017. La importancia de la ventilación mecánica y de la oxigenación que nosotros brindamos con nuestras intervenciones es aumentar el aire alveolar, las concentraciones de oxígeno alveolar para llevar mayor cantidad de oxígeno a nivel celular, es decir, aumentar el aporte de oxígeno. Y por otro lado, otra de las funciones de la ventilación mecánica es lavar esa producción de CO2 a nivel celular. Entonces los efectos patobiológicos del oxígeno, ya bastante descritos y desde hace más de dos décadas se han venido haciendo estudios experimentales en este. Ya se han descrito estos efectos que son la peroxidación lipídica, reclutamiento pulmonar de neutrófilos, fuga proteica alveolocapilar, edema pulmonar y fibrosis pulmonar. Y que estos efectos están directamente relacionados con el tiempo de exposición a altas concentraciones de oxígeno y obviamente también a la mayor concentración de oxígeno. Entre mayor concentración de oxígeno hay mucho más riesgo de estos cambios fisiopatológicos. Esta revisión de 1983 publicada en New England Journal of Medicine nos ratifican esto que acabo de decir y este autor Bruce Davis hizo un estudio experimental con 14 pacientes sanos voluntarios. Se les hizo lavado bronco alveolar basal y 16 horas pos exposición a concentraciones de oxígeno en 95%. Entonces midieron los niveles de albúmina pre y pos exposición. Midieron también los niveles de fibronectina y factores inflamatorios como el factor de crecimiento derivado de macrófagos. En aquellos pacientes entonces expuestos o en estos pacientes que se expusieron a altas concentraciones de oxígeno, los niveles de fibronectina y de factores de crecimiento derivado del macrófago fueron significativamente más elevados, 16 horas posterior a la exposición a esas altas concentraciones de oxígeno. Lo que nos hace pensar entonces es que las altas concentraciones pulmonares de oxígeno van a generar o activar los macrófagos y van a favorecer procesos inflamatorios. Este fue otro estudio publicado en el 92 en el CHES donde evalúan también 12 voluntarios sanos no fumadores. Hace una medición basal y una medición 44 horas posterior a las concentraciones altas. Ellos colocaron un fío del 50%. Se evaluaron entonces por fibronactina y la concentración o el cambio de fíodos nucleares y vemos cómo aumentan de manera significativa. Por otro lado, la albúmina basalmente con respecto a las 44 horas posterior a la exposición a fíodos altas también se vio significativamente más elevado. Igualmente la IGG y la fluorescencia, la intensidad de la fluorescencia también se vio aumentada de manera significativa, lo que nos hace pensar que había un proceso inflamatorio en estos pacientes, pero que rápidamente, seguidos a una semana con fibro-roncocopia, se revertían estos cambios. Igualmente los niveles o las concentraciones de leucotrenos en pos-exposición era significativamente superior a las condiciones basales de este grupo de pacientes. Por otro lado, fíjense en esta revisión del 2014, ellos citan un estudio en murinos en ratas donde se exponían a las ratas a agua con oxígeno a nivel pulmonar y no había, fíjense que no había aumento del contenido proteico ni había aumento significativo de la humedad pulmonar, pero si se exponían esos pulmones a lipopolisacáridos con altas concentraciones de oxígeno, se aumentaba de manera significativa la cantidad proteica a nivel pulmonar y por otro lado se aumentaba de manera significativa la humedad pulmonar. Entonces esto nos hace pensar que el oxígeno incluso puede generar y está demostrado con estos estudios experimentales que aumenta la humedad o el agua pulmonar extravascular e incluso puede asociarse con edema pulmonar. Sobre todo en aquellas condiciones como son el SDRA y la sepsis que de base son pacientes inflamados. En esta revisión, este es un estudio de corte multicéntrico publicado en JAMA, se hizo un seguimiento de cuatro años en 120 UCI de Estados Unidos. Se incluyeron más de 6.000 pacientes y los criterios de inclusión eran pacientes de 18 años que tuvieran paro cardíaco en las 24 horas previos al ingreso a la UCI sin trauma. Entonces se dividieron en tres grupos, pacientes hipoxémicos o con manejo hipóxico, normóxico e hiperóxico. Fíjense que fue una muestra bastante considerable, esta es la tabla 1, que fueron grupos realmente homogéneos. Los resultados del análisis de este estudio mostró que los pacientes hiperóxicos morían en una tasa mucho mayor que los pacientes normóxicos e incluso que los hipóxicos. Y por otro lado, el destino después del egreso de estos pacientes, fíjense que el 38% de los pacientes iban a casa frente al 46 y 44% de los otros dos grupos. La sobrevida en este grupo de pacientes era mucho menor. Esto sobre todo en lo que atañe a los pacientes post-resucitados por cualquier causa. Y acá en el análisis, en esta regresión logística, se demuestra con esta QR que la hiperóxia incluso es más deleteria o se asocia a mayor mortalidad que la hipóxica, que la taquicardia y que la falla renal crónica agudizada. Entonces fíjense la importancia del impacto que tiene la hiperóxia en cuanto a mortalidad en este grupo de pacientes como es la recto cardíaca. Y la proporción sobrevida en los pacientes normóxicos fue incluso superior a los pacientes hiperóxicos, como una P estadísticamente significativa. Este es un estudio australiano donde comparan también altas concentraciones de FIO2 frente a concentraciones titulables alrededor de 88 y 92%. Un estudio australiano randomizado, doble ciego, donde incluyeron 92 pacientes en el brazo liberal y 43 pacientes en el grupo donde titulaban la FIO2. Pues fíjense cómo en aquellos pacientes que se titulaba activamente la FIO2, la mortalidad, sobre todo en el grupo de POCA, era mucho menor con una P estadísticamente significativa. Y por otro lado, y que ya lo conocemos ampliamente, los pacientes sometidos a altas concentraciones de oxígeno tenían niveles de pH mucho menos, mucho menos inferior. Igualmente el CO2 estaba más elevado. Entonces, la conclusión de esto es que la titulación de la FIO2 reduce la mortalidad, la acidosis, la hipercambia en pacientes con neumopatía crónica, como es el EPOC. Esto fue un estudio con intención de tratar, entonces un NMP de 14, se necesitaban tratar 14 pacientes con alto flujo para que muriera uno de ellos. Y el riesgo relativo se reducía en 78% cuando se utilizaban en titulación de la FIO2. ¿Qué hacen los intensivistas frente a la hipoxemia? En este estudio holandés, un estudio de corte retrospectivo, se hizo una encuesta en una UCI de 32 camas de la Universidad de Ásterdam. Se evaluaron desde el 2005 al 2009 las intervenciones que se hacían basadas en los gases arteriales. Incluyeron más de 5.000 pacientes ventilados, que se le hicieron mediciones alrededor de 126.000 mediciones con gases arteriales. ¿Qué hacían los doctores con relación a estos gases arteriales? Entonces, es que tiene que ser tan altas como más de 120. Aquí están expresados en kilopascales para convertirlos a milímetros de mercurio. Se multiplica por 7.5. Piense cómo, en cuanto a FIO2 tan altas, no había titulación de la FIO2. Y al final se determinó que incluso el 25% de los pacientes, a pesar de tener FIO2 elevadas y FIO2 altas, no se les hacía titulación de la FIO2. O sea, que había una inercia clínica en cuanto a este monitoreo de las concentraciones. Y se sacó un subgrupo de pacientes que estaban hiperoxémicos, fíjense, con FIO2 de 19 por 7.5. Eran hiperoxémicos, más de 100 de FIO2. Y solamente se le hacía intervención a un 25% de los pacientes. A pesar de que se le hacían intervención, eran intervenciones muy, digamos, muy ínfimas. Y a pesar de ello, se veía cómo reducía la FIO2 al final, en el análisis final. Entonces, entre más reducamos la FIO2, se ve una reducción mucho más importante en la FIO2 en los estudios hiperoxémicos de base. Un estudio muy similar. Este fue un estudio que se realizó, unas encuestas que se hicieron en los grupos de intensivistas, de, esto fue un estudio estadounidense también, se evaluaron entonces, perdón, en el norte de Europa, donde se evaluaron qué tendencia tenían los médicos para monitorizar la oxigenación en los grupos de pacientes que estaban hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo de estos cinco países. Entonces, vemos cómo la mayor tendencia era evaluar la FIO2, seguido por la saturación, y un 24% de los médicos usaban una monitorización combinada de la FIO2 y de la saturación. Esto es una revisión más reciente, donde proponen otras estrategias, aparte de la FIO2, y que está ampliamente validado en otros estudios, y dentro de las propuestas expuestas, la pronación y la PIP, además de la titulación de la FIO2, para lograr las metas de oxigenación, y evaluaban o describían cómo los niveles altos de oxigenación mitigaban las alteraciones cognitivas a largo plazo, y que los niveles altos de oxigenación favorecían ante la neurocognitiva, sobre todo en los pacientes con sedería. Esto eran propuestas teóricas, pero realmente no están fundamentadas en ningún estudio controlado aleatorizado. En este metaanálisis, ya más reciente, del 2018, donde se incluyeron 26 estudios, registrando la información de más de 16.000 pacientes con sepsis, stroke, trauma, infarto, arresto cardíaco y cirugía de urgencia, donde comparaban oxígeno liberal versus conservador, vemos en este Forrest Plot que en las dos estrategias, tanto conservadora como liberal, la tendencia de la mortalidad va a favor de tener concentraciones mucho menores de oxígeno, o una estrategia conservadora con un RR de 1.2 frente a la estrategia liberal. Entonces, nos hace concluir que la oxigenoterapia liberal aumenta la mortalidad sin mejorar otros resultados importantes, y que el NNDT en la estrategia liberal es de 71. A pesar de que, como lo vimos en el Forrest Plot, es un RR que está a favor de la estrategia conservadora, se necesitan tratar 71 pacientes para que muera uno con esta estrategia liberal. Y que el oxígeno suplementario puede ser desfavorable por encima de un rango de 94 a 96% de saturación. Más recientemente, este estudio randomizado, controlado, aleatorizado, publicado en el 2020, que es el estudio LOCO-2, incluyó más de 400 pacientes. Fíjense, 396 pacientes, luego de la depuración en los dos brazos, en estrategia conservadora y liberal, quedaron alrededor de 100 pacientes. La estrategia conservadora era mantener una saturación alrededor de 88 a 92 y liberal mayor de 96. Esta es la tabla 1, que eran estudios, eran brazos comparables en cuanto a sus características basales. Y esta fue la distribución en los primeros 7 días en la estrategia conservadora y en la estrategia liberal con la CO2, a la CO2 y a la saturación. Llamativamente, los pacientes... ...con saturación entre... ...5 de los 99% de ingeniería... ...y por esta razón, este estudio fue suspendido y no fue terminado como se había propuesto inicialmente. No había diferencias en cuanto a 8 años adversos, no había diferencias significativas en cuanto a mortalidad intrahospitalaria a 28 días y a 90 días. Tampoco había diferencias en otros desenlaces como eventos neurológicos, necesidad de... ...o neumonía asociada a la ventilación y sepsis. Y como podemos ver aquí en la curva de Kaplan-Meyer, sí había una tendencia de mayor supervivencia en los pacientes con estrategia liberal con un HR de 1.62. Sin embargo, como fue detenido prematuramente, no hay claridad de cuál estrategia es superior a la otra. Pero sí está claro que la estrategia conservadora entre 65 y 70, que corresponde a una saturación de 88 a 92, no aumentó la supervivencia, que era lo que ellos querían demostrar en este estudio. Este fue otro estudio publicado ese mismo año, en marzo, en el 2020, que es el IQ-ROX. Fue un estudio seguido desde el septiembre del 2015 hasta mayo del 2018, de 1.000 pacientes en 21 UCI de Australia y Nueva Zelanda. El objetivo primario fue evaluar días libres de ventilación mecánica a 28 días. Se incluyeron o se tamizaron más de 3.000 pacientes, pero luego de la depuración, quedaron en cada brazo alrededor de 480 pacientes para estrategia liberal versus conservadora. Ellos planteaban en la estrategia conservadora, ponían un límite superior de menos de 97 de saturación y un límite inferior de más de 91% de saturación. Iban titulando la FIOS para mantener entre estos rangos. Para mi análisis crítico, es un amplio rango entre 97 y 91. Y para la estrategia liberal o usual, no ponían límite superior, es decir, podían tener el paciente saturando 100% y no hacían intervenciones y ponían como límite inferior una saturación igual o mayor a 91%. La tabla 1, donde se comparan los dos brazos, realmente son muy pequeños en cuanto a características basales y en los resultados, en los objetivos que van a ser determinados en los números de días libres de ventilación mecánica, no habían diferencias estadísticamente significativas con una diferencia de solo 1.3% en la mediana de días libres de ventilación mecánica. Y en los objetivos secundarios, que era mortalidad 90 días y 180 días, como podemos observar, tampoco habían diferencias estadísticamente significativas según los intervalos de confianza que, como podemos ver, atraviesan la unidad. Entonces, no había una diferencia significativa realmente. Entonces, la conclusión, y basado también en esta curva de Kaplan-Meier, es que la oxigenoterapia conservadora no afectó significativamente el número de días sin ventilador mecánico en los primeros 28 días con un HR de 1.05, sin diferencia realmente. Fíjense que la diferencia en cuanto a días libres fue de 35.7 versus 34.5, se ratifica aún más estos resultados. El Hot IQ, ya más recientemente publicado en New England, también en el 2021, fue un estudio randomizado. Desde junio del 2017 se hizo el seguimiento hasta agosto del 2020. 35 UCIs incluidas en estos 5 países, donde incluyeron más de 2.900 pacientes. Las metas o las intervenciones eran en el grupo de menor oxigenación, lograr unas PO2 alrededor de 60, y en el grupo de mayor oxigenación una PO2 alrededor de 90, de 90 milímetros de mercurio. Quisieron evaluar la mortalidad 90 días y ya luego de la depuración, con los criterios de inclusión y exclusión, en el análisis primario se incluyeron 1.441 pacientes en la estrategia conservadora y 1.447 en la estrategia liberal. La tabla 1 también muy similar comparativamente en sus condiciones basales y la distribución en los 90 días en cuanto a la FIO2 y a la saturación. Podemos ver cómo hay diferencias esperables con esas dos intervenciones de acuerdo a las metas propuestas. Los resultados con relación a la mortalidad como efectivos privados, en los 90 días no hubo diferencias estadísticamente significativas. Un valor de PECO, como podemos observar, no es significativo. Y en los resultados secundarios, días libres de ventilación mecánica y días libres extrahospitalarios, tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas, así como tampoco hubo diferencias en cuanto a eventos adversos serios, cardiovasculares. Esta es la curva de Kaplan-Meier, donde podemos ver que se solapan las dos estrategias y la conclusión es que los pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda, un menor objetivo de oxigenación no resultó en una menor mortalidad a los 90 días de seguimiento en este grupo de pacientes. Haciendo un breve resumen de los estudios, de estos tres estudios que acabamos de revisar, que son como los más representativos, que es el LOCO, el IQ-ROX y el HOT-IQ. Aquí hay, pues, fíjense la población, que es bastante significativa. Todos tenían como objetivo evaluar metas altas o metas bajas. Fíjense que no había metas intermedias, había propuestas de metas altas o metas bajas. En cuanto a mortalidad, están tanto mortalidad intrahospitalaria, mortalidad 90 días y mortalidad 28 días. El estudio que vamos a discutir hoy, es el estudio PILOT. Fíjense que es una muestra bastante significativa comparativamente a los estudios anteriores. Y ellos, además de tener metas, proponer metas altas y metas bajas, proponen metas intermedias, que es lo que vamos, es lo novedoso frente a los estudios adicionales previos. Bien, entonces, entrando ya en materia, este estudio fue realizado por el grupo de la Universidad de Vanderbilt de Tennessee en Estados Unidos. Fue publicado recientemente, ahorita en octubre de este año. es un estudio pragmático, aleatorizado por grupos. Fueron tres grupos, ahorita lo vamos a ver. Fue no cegado, que es una de las limitaciones. Fue un ensayo cruzado de conglomerados, realizado desde el primero de julio del 2018 hasta el 31 de agosto del 2021. Realizado en un solo centro, que fue el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, en Tennessee, que fue entonces también una de las, otra de las limitaciones, porque fue unicéntrico. Haciendo, pues, la estrategia PICO, los pacientes fueron pacientes mayores de 18 años ingresados a la UCI médica o ubicados en el servicio de un servicio de medición y medición 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 de medición. La intervención, de acuerdo a los tres grupos, entonces las intervenciones para lograr un objetivo de saturación entre 88 a 92, intermedio entre 92 a 96 y alto entre 96 a 98, en una secuencia que fue generada aleatoriamente. ¿Con qué se comparó? Con los otros objetivos, es decir, el grupo de meta baja se comparó con los otros dos grupos y así respectivamente cada uno de los grupos. Y el objetivo primario fue evaluar el número de días con vida y sin ventilación mecánica hasta el día 28. Los criterios de inclusión que tuvieron en cuenta fueron pacientes mayores de 18 años que recibían ventilación mecánica a través de tubo, oro tracheal o trachocomía y que eran admitidos en la UCI o en el servicio de urgencia y que aquellos que estaban en el servicio de urgencia iban para la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué pacientes excluían? Pacientes embarazadas que tuvieran una beta-HCG elevada y o que estuvieran pues en edad fértil y que potencialmente estuvieran también potencialmente pudieran estar embarazada con esta prueba de embarazo o embarazo pues conocido previamente. Prisioneros, es decir, que estuvieran en el ámbito carcelario también eran excluidos. Entonces, se tamizaron inicialmente 3.024 pacientes excluidos 37, 27 que estaban encarcelados, 9 embarazadas y un paciente que era menor de 18 años. Finalmente, quedaron 2.987 pacientes que se randomizaron aleatoriamente en los tres grupos de metas bajas, metas intermedias y metas altas. Había algo que hay que destacar y es que los pacientes se hacía una aleatorización cada dos meses, es decir, que cada UCI o las UCI en intervención manejaban pacientes durante dos meses con una meta específica, es decir, metas altas, bajas o intermedias. y a los dos meses de seguimiento podían cambiar las metas, o sea, que los pacientes que ingresaran luego de esos dos meses entraban en los nuevos objetivos propuestos según el protocolo de estudio. Al final de los dos meses, los últimos siete días de los dos meses se dedicaban a hacer un análisis epidemiológico, un análisis de todo lo que habían recogido durante esos dos meses y en esos siete meses, en esos siete días, los pacientes que ingresaban no eran incluidos en el análisis primario. Y para que el análisis primario subían los incluidos durante esos siete días de análisis estadístico. Y aquí también las primeras 24 horas diagnóstico de COVID. También eran excluidos en el análisis primario. Entonces, las intervenciones eran dirigidas a lograr metas de saturación de 90 para el grupo bajo, 94 para el grupo intermedio y 98 para el grupo de meta alta con estos rangos y con estas equivalencias de PO2. Entonces, el protocolo estaba diseñado de la siguiente manera. Eran pacientes entonces con insuficiencia respiratoria aguda de cualquier causa, ingresados a urgencias o directamente a la unidad de cuidados intensivos en el centro médico de la Universidad de Vanderbilt que cumplieran los criterios de inclusión y exclusión se hacía la aleatorización computarizada y se asignaban a un solo grupo objetivo. Es decir, que cada paciente ingresado durante todo el seguimiento iba a estar en uno de esos grupos manteniendo las metas propuestas. como les comenté anteriormente cambiaban las metas objetivos y se hizo un seguimiento de 36 meses basado en que cada dos meses hacían cambio de metas se hacían seguimiento de 18 periodos. Esa fue después la aleatorización. La intervención era realizada por terapeutas respiratorias entrenadas en el protocolo ajustaban la FIO2 para lograr la saturación objetivo y esa intervención se hacía 15 minutos de iniciar la ventilación mecánica e incluso desde el servicio de urgencias. ¿Cuándo se interrumpía el seguimiento de los pacientes? ¿Cuándo se liberaban del ventilador mecánico? ¿Cuándo el paciente era trasladado a otro centro por cualquier motivo? ¿O cuándo se cumplieran dos meses de seguimiento? Cualquiera de estas condiciones generaba la finalización del seguimiento de los pacientes. Los ventiladores eran configurados tanto en límite inferior como en límite inferior para los rangos objetivos y los médicos tratantes que no eran los investigadores eran los que titulaban el volumen corriente la PIP la frecuencia de intervenciones la sedoanalgesia y el plan de ventilatorio. Fue otra de las limitantes porque eran los médicos tratantes quienes titulaban estas variables. Sin embargo pues se trataba de ventilar homogéneamente a todos los pacientes de manera protectora conservando universalmente estas medidas protectoras. se utilizaba en todos los pacientes esta marca de saturador marca Medtronic para digamos homogenizar el seguimiento de la saturación. Entonces el objetivo primario como les comentaba eran números de días con vida y sin ventilación mecánica hasta el día 28. Se le daba un puntaje de cero a aquellos pacientes que morían antes de los 28 días que seguían ventilados al día 28 o que luego de los 28 días requerían ventilación mecánica domiciliaria. Y el objetivo secundario era muerte por cualquier causa al día 28 pero además se evaluaron unos objetivos exploratorios como fueron la muerte en UCI antes del día 28 días libres de ventilación de hospitalización días libres de vasopresores y días libres de terapia de reemplazo renal. El análisis es estadístico entonces el cálculo de la muestra ellos plantearon una muestra de 2.250 pacientes que se cumplió para generar una potencia del 92% esto basado en el nivel de alfa bilateral de 0.05 y para digamos dar una significancia entre los grupos debían haber o tenían que haber más de 2 días de diferencia en libres de ventilación mecánica entre los grupos. El análisis primario como les comentaba excluyó los pacientes con COVID-19 y que eran ingresados en los últimos 7 días de cada 2 meses porque en ese periodo como les explicaba era donde se hacía el análisis estadístico. Todo el análisis estadístico estaba en una junta de supervisión de datos y seguridad y utilizaron esta estrategia que es Hability PETO para determinar la eficacia del valor de P con una P inferior a .001 para determinar la significancia estadística. Utilizaron el software R con esta versión 4.10 se fue el análisis estadístico. Aquí en la tabla 1 vemos la distribución en los 3 grupos fíjense que fueron bastante homogéneos en cuanto a edad en cuanto a sexo también se incluyeron los diferentes tipos raciales predominantes como son blanco y negro como se reporta el inicio de la ventilación mecánica fue el primer día en las primeras seis horas de ingreso al servicio de urgencia de cuidados intensivos aquí estaba la distribución si estaban ingresados por urgencia o en la unidad de cuidados intensivos y las patologías coexistentes más frecuentes eran EPOC enfermedad coronaria y enfermedad renal crónica en diálisis las causas de ingreso a UCI como podemos ver también eran muy homogéneas entre los tres grupos pacientes posparada cardíaca enfermedad coronaria aguda choque séptico y agudización de su enfermedad renal de su enfermedad renal aguda o enfermedad renal crónica agudizada la necesidad de vasopresores también muy similares entre los tres grupos y los tres grupos estaban igualmente enfermos basados en el en el SOFA SPORT esta es la distribución de la saturación en los tres grupos en los primeros siete días de seguimiento fíjense que hay diferencias a simple vista diferentes y este fue la distribución de la FIDO2 en los diferentes grupos pues para el grupo de metas bajas fíjense que una FIDO2 menor de 40% FIDO2 intermedia alrededor de 50% y alrededor de 60% para aquellos pacientes con metas altas en la en esta curva de Kaplan-Meyer evaluamos entonces el número de días libres y libres y vivos a los 28 días en los tres grupos como podemos observar no había diferencias significativas con unos valores de P que eran no significativos este fue la la distribución en los tres grupos días libres de ventilación mecánica eran muy similares realmente no habían diferencias y los resultados como el primer resultado del objetivo primario era evaluar el número de días libres de ventilación mecánica entonces vemos como no había diferencias les había destacado que se tenía que haber una diferencia de dos días para que sea significativo con un OR como podemos observar que todos atraviesan la unidad por lo tanto no tenían significancia estadística diferenciales en estos tres grupos el estudio el objetivo secundario que era evaluar la mortalidad a 28 días tampoco hubo una diferencia estadísticamente significativa y en los resultados exploratorios como eran mortalidad en UCI a 28 días días libres de hospitalización días libres de UCI días libres de requerimiento vasopresor y de terapia de reemplazo renal todos los resultados fueron muy similares entre los tres grupos sin ninguna diferencia en el análisis estadístico basado en OR y en los forres plot ya en subgrupos basados en los pacientes ingresados por arresto cardíaco infarto agudo en miocardio SDA o choque con requerimiento vasopresor tampoco hubo diferencias comparando los grupos de bajo a intermedia meta o intermedia y alta y bajo y alta meta de oxigenación la discusión ya luego de este análisis es que el número de días sin ventilador y la incidencia de muerte no difirieron entre los tres grupos analizados el resultado primario el resultado secundario o los exploratorios tampoco habían diferencias aparentes limitar la exposición al oxígeno suplementario apuntando a saturaciones bajas alrededor de 90 no previene la muerte ni acelera la liberación de la ventilación mecánica como se había planteado previamente y el estudio PILO que es el que acabamos de analizar conjuntamente con los tres más representativos en los últimos dos años sugieren que la saturación entre 90 y 98% el objetivo de esa oxigenación no afecta los resultados clínicos en una amplia población de pacientes críticamente enfermos con diferentes condiciones como ya lo pudimos observar las limitaciones identificadas en este estudio PILO comenzar la intervención tan temprano no permitió que nosotros pudiéramos evaluar la gravedad de la lesión pulmonar basado en la PAFI con estudios entonces también fue otra de las limitaciones los resultados primarios y secundarios se evaluaron a 28 días entonces falta un seguimiento digamos mucho más prolongado para definir si se mantienen estos resultados por ejemplo a 12 meses sin embargo actualmente se está haciendo el análisis a 12 meses en este grupo de pacientes y el protocolo no controló las intervenciones adicionales como les comentaba por ejemplo de PIP sedación weaning que eran seteadas por el grupo tratante las fortalezas identificadas el tamaño muestral indiscutiblemente ha sido el estudio con un mayor número de pacientes si hubo una adecuada representación de condiciones frecuentes en la UCI como son la sepsis y el SREA y la parada cardíaca por cualquier causa la capacidad de generalización se dio reforzada por el diseño pragmático del estudio vimos que habían tres grupos y solamente se excluyó el 1% de la población tamizada la inscripción temprana en el servicio de urgencia permite identificar aquellos pacientes con mayor riesgo de hiperoxemia ya sabemos que los pacientes cuando ingresan a urgencia muchas veces no se titula la FIO2 solamente cuando llegan a la unidad de cuidados intensivos entonces esto sería una fortaleza por la identificación temprana del riesgo de hipoxemia en este grupo de pacientes entonces la gran conclusión de los autores es que entre los pacientes gravemente enfermos que recibieron ventilación mecánica la cantidad de días sin ventilador no difirió entre los tres grupos según las diferentes metas de saturación haciendo pues un análisis crítico del estudio si la asignación fuera aleatoria si fue aleatoria todos los pacientes ingresados fueron incluidos en las conclusiones definitivamente si como lo pudimos ver los pacientes analizados en los grupos fueron aleatorizados si y el seguimiento fue completo pues se hizo seguimiento hasta los 28 días incluso está en curso el seguimiento del análisis hasta 12 meses en este grupo de pacientes el personal de salud los investigadores fueron cegados no fueron cegados pues por el análisis y el protocolo no había posibilidad de que fuera cegado los grupos fueron similares al comienzo de estudio pudimos verlo en la tabla 1 eran condiciones basales muy similares aparte de la intervención experimental los grupos fueron tratados de la misma manera pues haciendo el análisis de los parámetros de ventilación mecánica si fueron muy homogéneos en cuanto a estas intervenciones y se pueden aplicar los resultados a nuestros pacientes pues como podemos observar se representó gran variedad de pacientes en diferentes condiciones entonces si se pudiera aplicar a nuestros pacientes en las unidades de cuidados intensivos muchas gracias queda abierto el micrófono para aportes discusiones o preguntas cristian muchas gracias creo que el propio Horacio tiene algo de problemas con el sonido pero vemos que en el auditorio Gina tiene la mano levantada adelante Gina buenos días cristian muchas gracias por la presentación muy buena la revisión tenía una pregunta y un comentario del artículo la pregunta era que no sé si son análisis de subgrupos en los pacientes con EPOC o los pacientes con hemopatía crónica los cuales no esperaría tener saturación o mejorar tolerar niveles de saturación más baja lo segundo es que no vi en este estudio pacientes la mayoría de estos pacientes o todos eran menores de 70 años o sea que eran pacientes jóvenes o sea que tampoco tendríamos esa limitación ahí de este estudio y el comentario para traer este estudio hacia si este estudio fue hecho a nivel del mar a Nashville que está como a 125 si deberíamos nosotros ser un poco consecuentes también asociados a la altura y no sé qué piensan los docentes en tolerar saturaciones más bajas ya que estamos a 1500 metros sobre el nivel del mar y pues yo que vengo de montaña también deberíamos pensar en tolerar o tolerar saturaciones mucho más bajas entonces no sé sobre esa discusión entre la altura y los niveles de saturación que opinan los profes y sobre si hubo algún análisis estadístico aparte para los pacientes con neumopatía crónica bueno con relación a la neumopatía crónica no se hizo un análisis específico para esa población Tenecia está alrededor de 300 metros muy válida tu pregunta si es extrapolable a otras altitudes no sé si alguno de los profesores está conectado Cris yo creo que hola Cris hola ¿cómo está? bien bien muy buena muy buena charla negro yo creo que aquí hay que discutir varias cosas la primera es que hay que hacer análisis por subgrupos en este grupo de pacientes en este pues en este análisis por objetivos de oxigenación yo creo que los neumópatas crónicos son un grupo de pacientes diferentes yo creo que los pacientes con SREA son otro grupo de pacientes y yo creo que el paciente neuro y el paciente pues de otras características que no viene por enfermedad respiratoria son otro grupo de pacientes y yo creo que ese análisis debe hacerse en base al grupo de pacientes que se quiere entender porque muy probablemente después de hacer ese análisis por sus grupos o limitar la muestra al grupo de pacientes que queremos analizar muy probablemente encontremos resultados interesantes que nos puedan orientar esto esto no es un no es un llamado a no controlar la la FIO2 administrada a los pacientes porque a pesar de que no hay desenlaces clínicamente significativos como lo mostraste uno desde la lógica desde la fisiología uno entiende que que el control de la oxigenación es importante lo que único que nos dice este artículo es que muy probablemente no ser tan restrictivo muy probablemente tampoco sea la respuesta al menos en el grupo de pacientes grande que es el de parada cardíaca y sepsis que estamos analizando en esta situación yo creo que hay que coger entonces ya al neumópata crónico y al SRA y analizarlo bajo la lupa de este un estudio muy parecido a este y definir a ver si es posible que podamos tener metas de oxigenación aún más cercanas a 85 y valores así como para poder entender qué pasa con esos pacientes no sé qué piensan los profes hola buenos días ahora sí me están escuchando sí profe se le escucha sí profe gracias qué pena con ustedes pero tuve un problema ahí en la conexión del micrófono con el computador bueno primero antes de dar mi opinión sobre las preguntas de Gina y Antonio quería hacerte una pregunta Cristian ¿por qué crees tú que es una debilidad del estudio el hecho de que no se controlara por ejemplo a los parámetros del ventilador como la PID y los otros ¿por qué crees tú que es una debilidad? y te lo pregunto ¿por qué? pues no es una pregunta capciosa Cristian y es para todos los felos ¿por qué creen que? porque te lo pregunto porque estamos en el contexto de un estudio pragmático y por el contrario precisamente y esa es una de las como nombraste más abajo como las fortalezas esa es una de las fortalezas del estudio pragmático porque ahí ya no se puede decir no es que estamos actuando en Tennessee donde los intensivistas patatín patatán y los ventiladores patatín patatán en las unidades que han intensivo patatán patatán no es un estudio pragmático o sea que es un estudio con la rigidez de los protocolos empíricos de investigación pero llevados a la vida real entonces dime ¿por qué consideras tú que es una debilidad? Sí profe incluso ellos en sus críticas autocríticas lo exponen que como habían diferentes intensivistas las intervenciones pudieran variar entre un paciente y otro en correlación por ejemplo al PIB que de manera significativa puede impactar en los niveles de PO2 igualmente el volumen corriente que no solamente la PO2 está ligada a la la FIDO hay otras condiciones como es el PIB y el volumen que pueden también incidir en estos valores ellos hacían esa autocrítica de que si era una limitación del estudio que no eran no era el mismo médico no era el mismo grupo quienes hacían esas intervenciones sino que estaba a libre decisión de los tratantes porque es que lo que lo que puede hacer uno precisamente en el marco de un estudio pragmático es que digamos puede hacer una especie de límites un tope un techo y un piso por ejemplo generando una guía durante el estudio una guía de modificación de los parámetros de ventilación que eso es más o menos lo mismo que se utiliza por ejemplo cuando se estudia una molécula nueva o una molécula un estudio por fuera del estándar del objetivo del tratamiento con una molécula con un segundo uso por ejemplo entonces se deja como algunos parámetros de decisión del grupo tratante pero unos parámetros que se se especifican dentro del protocolo de investigación y luego se analizan al final no sé qué opina Oscar Villada de eso que estamos hablando me gustaría escuchar su opinión no sé tal vez Oscar ya se desconectó tal vez no me escucha ah sí Oscar adelante por favor tu opinión es muy importante en este caso sí sí no completamente de acuerdo de todas maneras lo ideal es incluir pues como el total para hacer ese análisis posteriormente al final teniendo los resultados eso es lo ideal hacerlo siempre sí de acuerdo sí entonces simplemente quería dejar pues como en el público esa ese mensaje es decir los estudios pragmáticos precisamente se basan es en eso los estudios nacen de los estudios pragmáticos digamos que nacen de la de la ese ese espacio de tiempo sin valor digamos que ese vacío que existe cuando usted quiere pasar el resultado de un estudio con esa rigidez empírica que es necesario para que el estudio tenga validez cuando usted quiere pasar esos resultados a su población en la vida real eso es bastante difícil es muy difícil entonces un estudio pragmático precisamente que diseña con ese objetivo para intentar sin perder la validez de la rigidez del protocolo de estudio poderlo identificar como si uno estuviera en su propia población bueno ahora con respecto a la pregunta de Gina yo sí creo que sí tiene diferencia sin duda acuérdense que inclusive tenemos en Latinoamérica un grupo muy fuerte en la en la en la en la en la actividad académica pasada el doctor Eric Valencia me hizo una apreciación un comentario que a mí me parece supremamente válido hay que buscar también los estudios que hemos hecho acá locales para que para que ustedes también conozcan puede que no sean estudios tan representativos que no estén en una revista Q1 o Q2 pero sí es muy bueno saber lo que se está haciendo en la población local en los en digamos que los colegas locales en en Colombia e incluso en Latinoamérica y lo digo porque ustedes saben que en Latinoamérica hay un estudio un grupo perdón de estudio de ventilación mecánica en las alturas y ese grupo ha sacado unos resultados muy interesantes precisamente sobre lo que está exponiendo Gina es muy diferente lo que usted tiene como objetivo de saturación en Pasto o en La Paz en Bolivia versus el objetivo de saturación y el requerimiento de oxígeno para controlar su metabolismo en Cartagena o en Mariquita Tolima es muy diferente entonces a mí sí me parece que ahí hay ahí hay debe cuando cuando hace falta por ejemplo hacer esos estudios no sé si existe esa diferenciación sobre la saturación precisamente en parámetros tan importantes como mortalidad y días libres de ventilador pero les les sugiero o los invito a que hagamos esa búsqueda sobre los resultados del grupo de ventilación de las alturas en el cual inclusive pertenecen algunos de los líderes de ventilación mecánica en el país como Guillermo y creo que Carmelo Duvén y con respecto a lo que está diciendo Antonio sí yo estoy de acuerdo lo que estoy en izquierda es decir acuérdense que por más contundente que sea un estudio la gran limitación que tenemos en cuidado intensivo es que todo lo que nosotros atendemos es sindromático es polifactorial multifactorial y como es multifactorial precisamente cualquier actividad cualquier cambio que nosotros hagamos en nuestro tratamiento incide en el resultado órgano por órgano o multiorgánico entonces esta digamos que la plausibilidad biológica que tiene el tenerle temor al oxígeno para evitar por ejemplo una hiperopsia o una hiperinflamación en pacientes neurológicos agudos o en los pacientes cardiovasculares por ejemplo eso no pierde importancia yo creo que no necesariamente porque tengamos este estudio todavía queda un vacío como bien dijo Cristian por llenar vamos a ser liberales con la con la con la con la oxigenación digamos que de ahora en adelante entonces todos los pacientes confiados al 100% porque fíjense que es un común como un denominador entre nosotros estar en la discusión actual aquí en nuestra institución sobre cómo se titula de manera rápida la la el descenso del oxígeno ya se logró el el digamos el el objetivo de la PAC y el objetivo de la saturación con las modificaciones a los parámetros del ventilador pues arrancar temprano bajar el oxígeno hasta donde lo vamos a dejar digamos que decidimos como grupo tratante como médicos tratantes que el PIO2 se lo voy a dejar al 50% por tales consideraciones pues bajarlo rápido de 100 al 50% rápido no durante 24 horas en esta titulación extraña que resultó no sabemos de dónde de que se va bajando 5 cada hora entonces nos demoramos casi 6 horas 8 horas bajar un oxígeno del 100% al 50% y dejar un oxígeno al 100% sin requerir un paciente durante mucho tiempo pues si trae consigo muchos eventos adversos sobre los órganos especialmente sobre el pulmón y como dice Cristian con un seguimiento de 28 días no vamos a saber si genera una lesión pulmonar que de pronto tenga un resultado más evidente a los 12 meses ya no hay más intervenciones Cristian parece que no profe en el chat no veo ninguna pregunta ni mano levantada ah bueno listo bueno muchísimas gracias Cristian felicitaciones muy buen resumen muy buena introducción al artículo muy buena presentación te felicito muchas gracias a todos y a los externos les deseamos una feliz navidad un próspero 2023 y nos vemos en el en el en la segunda quincena de enero para seguir las actividades a los ex alumnos que se conectan les recordamos que en el 2024 nuestro programa de formación en medicina crítica arquivo intensivo de la universidad de antioquia cumple 20 años y vamos a hacer un gran congreso muy seguramente van a estar ustedes vinculados pero para que ustedes prendan su radar sobre abril más o menos de 2024 vamos a hacer un congreso nacional con invitados internacionales y va a ser un congreso muy atractivo un feliz día para todos y muchas gracias que estén muy bien